hola hola qué tal cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos aquí en la tienda de walmart vinimos a buscar algunas liquidaciones que están en esta tienda y bueno pues aquí van a estar escuchando con el audio original y algún audio que estuve poniendo sobre porque mis niños estaban gritando muchísimo chicas y aquí pues no las quiero aturdir con eso aquí está esta bolsa que están por 750 aquí tiene tres también hay en colores negro estoy aquí están por 750 están marcadas a 18 pero están pasando por 750 eso es de aquí también son las mismas tienen tres nada más que diferente color esto también estoy aquí yo me estuve llevando una de estas de este color negra y a esto le quitaron una bolsita venía con otra bolsita venían así así es como viene esta negra también por 750 aquí estoy aquí está a 5 50 es mochila y es bolsa miren se puede hacer mochila miren les decía que se puede hacer mochila y se puede hacer aquí también bolsa está marcada por 13 50 y está por 550 chicas muy muy bien esta bolsa mochila bolsa miren creo que me lo voy a llevar creo que aquí hay de este color pero me gustó más aquí aquí está este también este están marcadas a a 13 50 pero están más económicas estas también de aquí están más económicas están marcadas a 7 50 y aquí está a como están saliendo su precio original de 12 97 hay muy muy buenas liquidaciones recuerden siempre escanear estas si están pasando a 11 dólares aquí hay otras liquidaciones ya revisé todas estas y si están a ese precio que están marcadas miren vamos a esperar a ver si bajan más también bonitas me gustan para mis niñas ay disculpen alrededor chicas ando con mis peques y aquí estamos en el área de detergente estos están a 1.62 tenemos cupón vigente de 50 centavos para este líquido este jabón tai simple líquido este de aquí también está a 3 72 también está súper el precio este está a 4 72 ok so aquí ya me vine a la casa chicas porque a mis niños empezaron a gritar y ya no les puede mostrar todo lo que había en liquidación pero aquí estuve agarrando algunos artículos que yo estuve agarrando la semana pasada si ustedes miraron mis ofertas de CVS les compartí un vídeo de tiktok que yo estuve agarrando detergente desde la semana pasada en la tienda de walmart ok aquí lo único que yo me estuve trayendo el día de hoy son los 5 persil un jabón sote y este tai de aquí el tai simple todos los demás yo ya aquí los tenía en la casa los purex que miran ustedes allá atrás los compré el día de ayer y estuve haciendo mi rebate en ivota aquí como pueden mirar no pude grabarles allá en la tienda porque había gente había 15 persils nos estuvimos repartiendo los persils yo me estuve trayendo 5 y pues aquí están están a 5 58 5 99 perdón 5 99 yo para dos de ellos estuve usando cupón de 2 dólares esos cupones estuvieron en coupons.com así es que estuve dando dos para ellos después de ese cupón quedaban a 3 99 pero ivota me estuvo regresando a en total 15 dólares porque yo estuve haciendo el rebate de los 5 persil ok entonces dos de ellos me quedaron a 99 centavos y los otros me quedaron a 2 99 después del rebate de ivota nada más porque no tenía más cupones nada más tenía dos cupones de 2 dólares que yo estuve imprimiendo en coupons.com así es de que no pierdan la fe chicas yo sé que les y cristal han estado compartiendo desde hace como unas tres semanas y muchas gracias a fati y griselda porque ellas han sido las que me han estado también mandando sus fotos de cosas que están encontrando en liquidación a apenas algunos detergentes que fati me estuvo mandando aquí apenas están bajando chicas porque también aquí apenas están bajando las liquidaciones yo estoy en california yo sé que algunas me van a preguntar que en qué estado estoy estoy en california aquí no importa el estado que estés aquí ya toca revisar a pues si te interesan estas ofertas bueno estas liquidaciones más bien no son ofertas en sí sí son ofertas verdad porque pues agarrar este versil por centavos se me hace un excelente precio yo ya me hice me encanta el versil y me encanta el game chicas así es de que a excelente precio he estado encontrando toda la semana detergente ya sea de tie pad ya sea de el tie simple es chiquito está por unos 68 por aquí les voy a dejar la imagen también otro de este que está por tres y algo a si puedo por aquí les dejo la imagen yo me estuve trayendo esos jabones sote están en 74 centavos yo con esto lavo mis brochas así es que yo me estuve trayendo dos de estos el día de hoy me traje uno la semana pasada me traje el otro este de aquí no recuerdo cuánto me costó si cinco y algo y teníamos el cupón de un dólar o de dos dólares para este jabón de aquí la semana pasada ok todavía tenía esos cupones vigentes también aquí para estos de aquí yo estuve utilizando los cupones del tie pads que teníamos del pienso y del mes pasado de tres dólares ya que en esa semana que yo los compré todavía estaban vigente esos cupones también para estos esos son los purex los purex están a cuatro y algo por aquí les voy a dejar la imagen y vota me estuvo regresando tres dólares por cada uno quedando por uno y centavos estos purex nada mal chicas ese también lo estuve comprando cuando estuve comprando estos tie pads estuve comprando varios yo estuve regresando a la tienda chicas durante esa semana para estarme trayendo del tie y también del gain este está a seis ahí se me olvidan los centavos porque están diferentes están a seis y algo por aquí les voy a dejar la imagen si puedo si no es que todavía no la he borrado recuerden también que les compartí un vídeo en tiktok y en instagram por si me quieren seguir allá y aquí también al ladito les va a estar apareciendo ese vídeo ok de que pues estuve encontrando estos detergentes no les había hecho vídeo aquí en youtube porque dije no a lo mejor muchas de ellas pueden decir ay no ese esa oferta ya está viejita no pero este entendí que probablemente muchas de ustedes están como yo que probablemente todavía no llegan estas liquidaciones pues en su tienda de walmart esto es puro detergente ok pero ahorita les voy a mostrar las bolsas que yo estuve encontrando en la tienda de walmart a un excelente precio también por si a ustedes les interesa y aquí les voy a mostrar esta primera bolsa que estuve encontrando esta la estuve encontrando color negro también y la estuve encontrando por 750 por aquí les voy a dejar la foto su precio original es de 29.97 y contiene tres bolsas que es la bolsa la grande la cartera y esta bolsita de aquí que se puede hacer bolsita de la cross cross bar y algo así la que va cruzada al cuerpo aquí tiene su tirante 750 nada mal aquí está la negra y esta es así es como se ve y también como les digo trae esta bolsita de aquí y trae la carterita está también estuve encontrando esta mochilita de aquí es tres en uno que déjenme les voy a mostrar la etiqueta me gustó estaba por cinco dólares con 50 centavos su precio original de 22 con 96 estaba marcada a 13 50 iren así la pueden usar como mochila la pueden usar también como bolsa así cruzada cross body y como una bolsa regular de hombro ahí está tres maneras de usarla por 5 50 chicas también había color negro nada más que aquí la cámara como que no le favorece este color me gusta es muy bonito este color se parece como rojo pero no parece como como guindo pero no que no es no es como guindo no sé qué color sea no no se mira por aquí y estuve encontrando también esta mochilita no sé si mi niña la vaya a querer para el sexto grado está muy bonita miren ahí sí está y esta la encontré por tres dólares su precio original de 24 88 y no estaba marcada ok ahí está por aquí les voy a poner la fotito es de esta marca no pundari y por tres dólares se me hizo muy muy bien está esta mochila y ahí mismo también me estuve encontrando esta carterita de aquí que está por dos dólares estaba marcada por cinco cincuenta no estaba marcada pero está pasando por dos dólares o es sí pues está pasando en la caja de registradora por dos dólares estaba marcada por cinco cincuenta su precio original de nueve noventa y siete y se mira así por si ustedes la llegan a mirar y se la quieren traer esta perfecta para hacer un regalito ahora para el día de las mamis chicas y bueno pues yo así me paso a retirar con todo este telichero que ahora tengo que acomodarlo pañales no estuve encontrando pero si estoy buscando estoy revisando cada vez que puedo chicas porque la walmart la que tengo una me queda aquí cerquitas en la esquina de mi casa casi pero no ponen ahí casi nunca nada so voy a otra que me queda como a cinco minutos más de la escuela de mis niñas so ahí siempre paso y ahí es donde estoy encontrando todas estas liquidaciones probablemente vaya a otra tienda a revisar lo de los pañales ya que los pañales si me interesan chicas espero este video les haya gustado un poquito diferente como les dije estaba grabando en walmart pero pues lamentablemente mis niños ya no quisieron estar en walmart se me ponen a llorar se me ponen a gritar y pues es preferible mejor salirme de walmart y no andar con ellos por toda la walmart pues este gritando verdad recuerden que si este video fue de su agrado no olviden de regalarme un like recuerden que eso a mí me ayuda bastante para que youtube recomiende este video a más personitas nos vemos en un próximo video chicas bye bye